Vale El inaccesible ¿Dónde cojones? Sarp, ¿sigue aquí abajo? No me gustaría tener la mala pata de encontrármelo aquí, en la oscuridad Bueno, restar estaba Ah, veamos Yo me sabía esta contraseña Una si por tierra No, no es eso Por la commonwealth Mierda Hace tanto tiempo Permanecemos unidos Sí, era eso Irónico Irónico es fact Pero bueno ¿Lo quieres? No, no es eso No, no es eso No, no es eso Minutemen siguen vivos Bueno No tiene sentido ponerse sentimental por algo que sucedió hace 40 años Hostia, ha llovido, eh Ya casi estamos Ha llovido 40 atacos No es eso Acá No, 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 no. ¡Excelente! El arsenal sigue intacto. Todo lo que necesitamos al alcance de la mano. Has encontrado los planos para fabricar artillería, ¿verdad? Ronnie, debo admitir que tener artillería sería de gran ayuda. Antes solíamos acribillar tanto a los sanguinarios como a los supermutantes. Era una cosa gloriosa. Hola. Oh, parece que tienes todo lo que necesitamos. En cuanto fabriques... Aquí, Radio Libertad. La voz de los Minutemen es la una. No hay ninguna noticia. Tened todos mucho cuidado. No hay ninguna noticia. Vale. Aquí... Aquí le encasquetamos esto. Quería peña, ¿no? No, ya no. No... No hay ninguna noticia. No hay ninguna noticia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Los Minutemen son las doce. No hay ninguna noticia. Tened todos mucho cuidado. Esto es Radio Libertad. Todo tranquilo, como nos gusta. Tened todos mucho cuidado. Vale, yo creo... Tengo que reconocerlo, general. Has conseguido dar la vuelta a la situación de los Minutemen. Nunca pensé que volvería a ver a los Minutemen con apoyo de artillería. Deberíamos pensar en construir uno en cada asentamiento para ampliar nuestra cobertura. El regreso de Ron y Shaw. Es para darle de comer aparte, ¿eh? ¿Qué opinas de ella? ¿Qué opinas de ella? A la gente le cae bien. Es un hueso duro de roer, pero es de las buenas. Los viejos me han contado historias sobre ella, pero no sabía que siguiera en activo. Vamos a fortificar un poco, Castillo. Aquí, Radio Libertad, transmitiendo todo el día para toda la Commonwealth. Todo tranquilo. Seguiremos informando de cualquier alerta. ¿Sí? Hola, señor. Creo que estamos empezando a cambiar las cosas. ¿Sí? No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muévete! ¡Gracias! 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 que hay un punto de...